Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Carmen, lo primero, felicidades. Felicidades como madre y felicidades a todas las madres que nos están viendo. Felicidades, que más eres una madre estupenda, igual que persona. Bueno, muchas gracias. Carmen, nada, ya sabes que lo que digo lo digo porque lo siento. Carmen, ¿tú te crees algo de lo que se nos está diciendo económicamente? ¿Tú tienes la sensación de que sabe esta gente o lleva el timón o sabe a dónde lleva este barco? Bueno, no nos creemos lo que nos han planteado ahora, pero es que ya no nos veníamos creyendo lo anterior y no íbamos descaminados porque no se ha ido cumpliendo nada absolutamente. No se cumplió la previsión de 2021, no se ha cumplido la de 2022 de momento y ahora veremos si se acaba cumpliendo esta última, de abril de 2022. A mí hay una cosa que me descontrola porque de ese cuadro macroeconómico que han presentado hasta el 2025 en el que, como han visto ya todos los espectadores en ese gráfico que has puesto, pues la curva va hacia abajo. De tortaza en tortaza hasta el desastre final. Exacto. Se ve que la fortaleza para esta gente es ir hacia abajo, no hacia arriba como todos los mortales. Y a mí lo que me choca es que lo fíen todo a la inversión, porque, por supuesto, el consumo hace la misma curva hacia abajo, las exportaciones hacia abajo. Te quiero decir que dos de las variables más importantes del PIB, que son el consumo o las exportaciones, por supuesto. Y, sin embargo, la inversión creen que va a ser el gran… Por ejemplo, fíjate que este año esperan que crezca el nueve y pico, cuando el año pasado creció el cuatro, luego en el 23 el siete, eso sí, luego el tres y luego el dos, o sea, siempre a peor todo. Pero este año lo fían todo a la inversión y yo digo, pero vamos a ver, si no hacéis nada más que poner trabas a las empresas, va a haber más impuestos, los tipos de interés. Que si nos tenemos que jugar otro jamón, nos lo jugamos a que no se va a cumplir ni siquiera eso. Me lo juego. Yo, además, después de hablar con un montón de economistas, la media que yo voy tanteando es que si cerramos en el tres, con un canto en los dientes. Bueno, luego hay otra cuestión, Carmen, que el dato PIB es un dato de medición, macro, perfecto, y hay que tenerlo, pero otra cuestión es la capacidad de consumo. Lo digo porque, claro, todos estos datos hay que combinarlos con inflaciones que en estos momentos están por encima del ocho, han llegado a estar rozando el diez, es decir, si nosotros crecemos un cuatro, un tres, un dos, y tenemos una inflación de un ocho o un diez, el tortazo en poder adquisitivo es sideral. Claro, por eso las cifras del consumo van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque la gente no va a tener capacidad ni de consumir y lo que hará sea lo poco que tenga y el que pueda será ahorrar un poco para cuando vengan peores todavía. Fíjate, además, que, según ha dicho la propia ministra de Hacienda, van a igualar, a subir los carburantes, vamos a decirlo claramente, déjate de equiparación ni de nada. Van a subir los carburantes, ¿de verdad? En estas circunstancias estamos para que suba el precio de los carburantes, no se bajen los impuestos, sino al contrario, suban las cotizaciones, quieren que entre a toda costa en vigor la nueva cotización de los autónomos, que, por supuesto, perjudica a una inmensísima mayoría de los autónomos. O sea, es que es todo como el mundo al revés. O sea, si estás fastidiando a la empresa y estás fastidiando a los consumidores, ¿cómo esperas que esto funcione? Porque, claro, sí, te puedes seguir endeudando, pero en algún momento, ¿quién te va a comprar la deuda si ya no te la va a comprar el Banco Central Europeo? ¿Y no te van a dar un toque que ya vale? ¿Y también quieren mantener la subida de las pensiones? O sea, de verdad, es que viven en otra galaxia. Viven en otra galaxia, Carmen, y esta la pagamos nosotros. Totalmente, pero bueno, la fiesta siempre la pagamos nosotros, y la posfiesta, y la prefiesta, y todo. Y el desastre también, pero es que no se puede vivir enseguida así. Yo no sé cuánto tiempo va a aguantar este gobierno, lo desconozco. Pero, vamos, tengo mis intuiciones y mis apuestas, pero no lo sé, porque eso solo depende de Sánchez. Pero, desde luego, cada mes que vaya pasando y no convoque elecciones, va a ser mucho peor para este gobierno, porque cada mes va a ahondar más en los problemas, porque no saben gestionar, porque son sectarios, lo peor. Por favor, bajar los impuestos es un anatema. En fin, por favor, cuanto antes, ojalá que se convoquen esas elecciones, y por lo menos los que vengan puedan ordenar las cuentas, que efectivamente ahí está ese informe del Instituto de Estudios Económicos. Pero hay otro previo de hace unos años, del propio Escrivá, que ahora es ministro, que decía que 40.000 millones se iban por el sumidero. O sea, que lo tienen muy fácil, si quisieran, pero no va a ser así. Con lo cual, vamos a pagar los españoles, otra vez, como pasó con Zapatero, este desastre económico de gestión y de ideología, de sectarismo, de chiringuitos, de amiguetes, de dejarlo todo, ¿no? Dejárselo bien planteadito y que el resto paguemos la fiesta. En este caso no será mucha fiesta, pero bueno. Un beso enorme y felicidades. Gracias. Un abrazo, Carmen. Pues es el análisis que realiza Carmen Tomás, Mario. ¿Cómo lo ves? Vamos a transformarnos.